Afirmaciones científicas para la curación Autor Paramahansa Yogananda Narración Melina Morales Primera parte Teoría de la curación 1. Origen del efecto de las afirmaciones La palabra del hombre es el espíritu en el nombre. Las palabras habladas son sonidos producidos por las vibraciones de los pensamientos. Los pensamientos son vibraciones emitidas por el ego o por el alma. Deberíais saturar cada una de vuestras palabras con las poderosas vibraciones de vuestras almas. Si un hombre es incapaz de infundir en sus palabras la fuerza del espíritu, El suyo es un lenguaje muerto. Cuando hablamos demasiado o cuando exageramos o falseamos los hechos, nuestras palabras se vuelven tan inefectivas cual balas de papel disparadas con un rifle de juguete. Es por ello que tanto las palabras como las plegarias de personas locuaces o inescrupulosas en su lenguaje suelen carecer de poder para operar un cambio positivo en el curso de los acontecimientos. Las palabras de los hombres deberían expresar no solamente la verdad, sino también su propia comprensión y realización. Un lenguaje desprovisto de la fuerza del espíritu se asemeja a una coronta de maíz desprovista de sus granos. El poder espiritual de la palabra humana Las palabras colmadas de sinceridad, convicción, fe e intuición actúan como bombas vibratorias altamente explosivas, cuyo estallido desintegra las rocas de las dificultades, operando la transformación deseada. Evitad pronunciar palabras desagradables, aun cuando se refieran a hechos verídicos. Cuando, ante un conflicto, repetimos afirmaciones sinceras, con plena comprensión, sentimiento y determinación, estas atraen infaliblemente la ayuda de la omnipresente fuerza cósmica vibratoria. Apelad a dicho poder con confianza infinita, desechando toda duda. De otro modo, la flecha de vuestra atención errará el blanco. Una vez que hayáis sembrado en la tierra de la conciencia cósmica las semillas de vuestras oraciones, no las escabéis a menudo, con el objeto de comprobar si han germinado o no. Concededles a las fuerzas divinas la oportunidad de operar ininterrumpidamente. El poder divino del hombre No existe nada superior a la conciencia cósmica o Dios. Su poder sobrepasa infinitamente los límites de la mente humana. Así pues, buscad sólo su ayuda, lo cual no significa que deberíais volveros pasivos, inertes o crédulos, así como tampoco que deberíais despreciar el poder de vuestras propias mentes. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Él os ha dotado de los poderes de la voluntad, la concentración, la fe, la razón y el sentido común, con el objeto de que hagáis uso de ellos en vuestros esfuerzos por liberaros de las perturbaciones físicas y mentales. Deberíais aplicar todos estos poderes, más apelando simultáneamente a la ayuda de Dios. Al emitir vuestras oraciones o afirmaciones, hacedlo siempre con la confianza de que estáis empleando vuestros propios poderes. Poderes recibidos de Dios, ya sea para sanaros a vosotros mismos o a otros, pedid la ayuda divina, más simultáneamente, tomad conciencia del hecho de que sois vosotros mismos quienes estáis haciendo uso, como los amados hijos del Señor, de los dones que habéis recibido de Él, la voluntad, la emoción y la razón, para resolver todos los complejos problemas de la vida. Debería establecerse un equilibrio entre el concepto medieval de la dependencia total del hombre con respecto a Dios y el hábito moderno de depender totalmente del ego. Aplicación de la voluntad, el sentimiento y la razón La actitud mental debería adaptarse al tipo de afirmación que se aplique. Afirmaciones relacionadas con la voluntad deben acompañarse de una enérgica determinación. Afirmaciones relacionadas con los sentimientos deben acompañarse de devoción. Afirmaciones relacionadas con la razón deben acompañarse de un claro entendimiento. Cuando se desea sanar a otros, se debe seleccionar un tipo de afirmación que concuerde con el temperamento del paciente, sea este activo, imaginativo, emotivo o reflexivo. Condición fundamental en la práctica de toda afirmación es la intensidad de la atención, más la continuidad y la repetición son también factores de considerable importancia. Repetid atenta y reiteradamente vuestras afirmaciones, saturándolas de devoción, voluntad y fe, y no os inquietéis por los resultados. Estos habrán de producirse naturalmente como fruto de vuestros esfuerzos. Durante el proceso de curación física, la atención debe concentrarse en los infinitos poderes de la mente, y no así en la enfermedad misma, ya que esto último puede debilitar la fe. Cuando se trata de superar perturbaciones mentales, tales como el temor, la ira, los malos hábitos, etc., la concentración debe fijarse en la cualidad opuesta a la que se desea vencer. Así, por ejemplo, para superar el temor, debe cultivarse la conciencia del valor, para superar la ira, la conciencia de la paz, para superar la debilidad, la conciencia de la fortaleza, para superar la enfermedad, la conciencia de la salud, etc. Origen mental de las enfermedades crónicas. Cuando luchamos por recuperar la salud perdida, a menudo, solemos prestar mayor atención al poder avasallador de la enfermedad. En lugar de concentrarnos plenamente en la posibilidad de sanar, en esta forma permitimos que la enfermedad corporal se convierta en un hábito tanto mental como físico. Este fenómeno se manifiesta especialmente en las personas tensas y aprensivas. Todo pensamiento depresivo, todo pensamiento de felicidad, de irritabilidad o de calma, graba su surco sutil en las células cerebrales, fortaleciendo nuestras tendencias, ya sea hacia la enfermedad o hacia el bienestar. Nuestras subconscientes ideas, hábitos, ya sea de salud o de enfermedad, ejercen una poderosa influencia sobre nuestro ser. Las enfermedades rebeldes, tanto mentales como físicas, poseen siempre una profunda raíz en la mente subconsciente. Para eliminar la enfermedad, es necesario arrancar estas ocultas raíces. Es por ello que toda afirmación consciente debe ser practicada con la fuerza suficiente como para que sea capaz de imprimir su verdad en la mente subconsciente. Entonces, esta última influirá a su vez en forma automática sobre la conciencia. Así pues, las afirmaciones vigorosas que se practican en forma consciente actúan tanto sobre la mente como sobre el cuerpo a través de la mediación de la mente subconsciente. Las afirmaciones efectuadas con una fuerza aún mayor alcanzan no sólo a la mente subconsciente, sino también a la supraconsciente, mágica surtidora de poderes milagrosos. Toda afirmación de una verdad debe ser practicada aplicando en ella la voluntad, el sentimiento, la inteligencia y la devoción. No debe permitirse que la atención se distraiga. Es necesario entrenar la atención, cual si se tratase de un niño travieso. Cada vez que se desvía de su objetivo, se le debe traer de regreso y enseñarle una y otra vez, de forma repetida y paciente, a concentrarse en la tarea que se le ha asignado. Fe y atención Dos factores necesarios Si se desea que una afirmación alcance la supraconciencia, dicha afirmación debe estar libre de toda duda e incertidumbre. La atención y la fe operan cual antorchas capaces de conducir hasta las mentes subconsciente y supraconsciente, incluso aquellas afirmaciones que se practican sin una plena comprensión de su significado. La paciencia y la repetición atenta e inteligente operan maravillas. Las afirmaciones practicadas para sanar perturbaciones físicas o mentales crónicas deberían repetirse con frecuencia, profundidad y continuidad hasta que lleguen a formar parte integrante de nuestras más hondas convicciones intuitivas. Jamás deberíamos prestar atención alguna al hecho de que el estado de nuestra salud permanezca estacionario o incluso se agrave. Es preferible morir si la muerte ha de venir con la convicción de poseer una salud perfecta antes que con la idea de que se es víctima de un mal físico o mental incurable. Aun cuando de acuerdo al conocimiento actual del hombre la muerte constituya irrevocablemente el fin de nuestro cuerpo el poder del alma es capaz de modificar la hora señalada. 2. La curación es producida por la energía vital Jesús afirmó no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 La palabra es la energía vital o la fuerza cósmica vibratoria. La boca de Dios es el bulbo raquídeo ubicado en la parte posterior del cerebro la cual se adelgaza progresivamente fundiéndose en la médula espinal. Esta zona del cuerpo humano la más vital de todas constituye el divino portal boca de Dios a través del cual penetra la palabra o energía vital que sostiene al hombre. En las escrituras hindúes y cristianas la palabra es designada con los términos de OM y AMÉN respectivamente. Sólo aquel poder perfecto el de la palabra o energía vital es capaz de reestablecer la salud. Todos los métodos de estimulación externos actúan sólo en la medida en que cooperan con la energía vital y carecen de todo valor en su ausencia. Curación de acuerdo al temperamento Las drogas prescritas por la medicina los masajes los ajustes de la columna vertebral y las estimulaciones eléctricas pueden servir de ayuda en la recuperación de la perdida armonía de las células ya sea a través de su acción química sobre la sangre o a través de su efecto fisiológico. Estos métodos externos suelen a veces cooperar con la energía vital en el proceso de la curación mas carecen de todo poder si se les aplica un cuerpo muerto del cual la energía vital se ha retirado. Pocos son los que saben que de acuerdo a la naturaleza particular de cada individuo sea esta imaginativa intelectual idealista emocional volitiva o combativa es posible aplicar en forma especial ya sea la imaginación la razón la fe la emoción la voluntad o el esfuerzo respectivamente. Kowe ha destacado el valor de la autosugestión. El método de psicoterapia utilizado por Kowe se basa en el poder de la imaginación y no así en el poder de la fuerza de voluntad recurriendo a afirmaciones tales como diariamente estoy mejorando en todos los aspectos. Kowe pedía a sus sujetos que las repitiesen una y otra vez. Cuando sus mentes estuviesen en un estado receptivo su teoría era que las afirmaciones penetrarían en la subconciencia desplazando los pensamientos que inducían ansiedad o conducían a la enfermedad. Mas a una persona de tipo intelectual no es susceptible a la sugestión y sólo reaccionará ante una discusión metafísica acerca del poder de la conciencia sobre el cuerpo. Puesto que le es indispensable comprender los cómo y por qué del poder de la mente. Si un individuo de esta naturaleza aprende, por ejemplo, que a través de la hipnosis es posible producir ampollas en el cuerpo, como lo afirma William James en sus principios de psicología, podrá asimismo comprender el hecho de que la mente sea igualmente capaz de curar una enfermedad. Si la mente es capaz de alterar la salud, es asimismo capaz de restablecerla. Las diferentes partes del cuerpo han sido desarrolladas a través del poder de la mente. Es ella la que supervisa la formación de las células corporales y puede también revitalizarlas. La autosugestión es igualmente de poco valor en un individuo dotado de una voluntad poderosa. Este tipo de persona puede sanar de una enfermedad mediante la aplicación de afirmaciones capaces de estimular su voluntad en lugar de su imaginación. Más, la autosugestión tiene su aplicación en quienes están dotados de un temperamento fundamentalmente emotivo. El poder de la emoción y de la voluntad Es conocido el caso de cierto individuo mudo que recuperó la facultad de hablar al huir de un edificio en llamas. La aguda impresión emocional recibida ante el espectáculo de las llamas le llevó a gritar fuego, fuego, olvidándose de que hasta entonces no había sido capaz de hablar. El impacto de la violenta emoción conquistó su subconsciente enfermedad hábito. Este suceso constituye un ejemplo ilustrativo acerca del efecto del poder de una atención intensamente focalizada. Encontrándome en plena travesía India y Ceilán durante mi primer viaje marítimo me vi súbitamente acosado por un acceso de vómitos y mareo. El incidente me perturbó bastante pues hizo presa de mí sorpresivamente. Precisamente cuando me encontraba disfrutando de mi primera experiencia en una habitación flotante en mi camarote y una aldea que navega, decidí entonces no volver a permitirme jamás caer víctima de semejante treta de mi organismo. Adelantando un pie lo fijé firmemente sobre el suelo de mi cabina y le ordené a mi voluntad no volver nunca a aceptar la experiencia del mareo. Y aun cuando posteriormente volví a viajar por mar en numerosas ocasiones durante un mes entre Japón y la India, 50 días entre Calcuta y Boston y 26 días entre Seattle y Alaska jamás volvía a ser presa del mareo. Estimulación de la energía vital Los poderes de la voluntad, la imaginación, el razonamiento y la emoción no pueden por sí solos efectuar curación física alguna. Ellos operan solamente como agentes diversos, los cuales de acuerdo al temperamento de cada individuo pueden estimular la energía vital, más es esta quien sana la enfermedad. En un caso de parálisis del brazo, por ejemplo, si la voluntad o la imaginación son estimuladas en forma continua, la energía vital puede fluir repentinamente a los tejidos enfermos, restableciendo la normalidad del brazo. La repetición de las afirmaciones debería realizarse en forma firme y continuada, con el objeto de que la fuerza de voluntad de la razón o de la emoción posea la intensidad suficiente como para estimular la energía vital inactiva, recanalizándola hacia las funciones normales. Jamás se debería despreciar la importancia de los esfuerzos repetidos con una profundidad cada vez mayor. Cuando se planta un árbol el éxito de la empresa depende de dos factores, la potencia de la semilla y las condiciones del terreno. Asimismo, cuando se trata de sanar una enfermedad, dos factores son esenciales, el poder del terapeuta y la receptividad del paciente. He aquí dos citas bíblicas que demuestran que tanto el poder del terapeuta como la fe del enfermo son necesarias. Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud, la fuerza curativa que había salido de él, y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. El conocimiento de los grandes terapeutas Los grandes hombres dotados de realización divina y del poder de sanar a otros no curan las enfermedades en forma accidental, sino que aplican un conocimiento preciso, comprendiendo plenamente el control de la energía vital. Ellos proyectan hacia el enfermo una corriente estimulante, la cual, al penetrar en él, es capaz de armonizar el flujo de dicha energía en su organismo. Durante el proceso de curación, tales hombres ven de hecho, cómo las leyes psicofísicas de la naturaleza operan en los tejidos del enfermo, restableciendo la normalidad. Personas dotadas de un menor grado de realización espiritual también son capaces tanto de sanarse a sí mismas como a otros, dirigiendo mentalmente el flujo de la energía vital a través de la representación visual interna hacia la región corporal afectada. El restablecimiento de la salud física, mental o espiritual puede producirse en forma instantánea. La oscuridad asinada a través de las edades en un determinado aposento puede ser disipada en un instante, con con solo encender una luz en él, más no así luchando por ahuyentar las tinieblas. Pero nadie puede predecir en qué preciso momento será sanado, de modo que nunca se debería fijar un límite de tiempo determinado para el acontecimiento. Es la fe y no así el tiempo lo que determinará cuando se consumará la curación. Los resultados dependerán del correcto despertar de la energía vital y del estado en que se encuentran las mentes consciente y subconsciente del individuo. La falta de fe paraliza la energía vital obstaculizando la obra perfecta de este médico divino, arquitecto del cuerpo y obrero maestro. El esfuerzo y la atención son fundamentales para alcanzar el grado de profundidad en la fe, la voluntad o la imaginación, que impulsarán automáticamente la energía vital a operar la curación. Tanto la ansiedad como la expectación con respecto a los resultados debilitan la fuerza de la verdadera fe. Si el hombre no emplea su voluntad y su fe, la energía vital permanece adormecida inoperante. Se requiere cierto tiempo para revivificar la fuerza de una voluntad, una fe o una imaginación debilitadas. En un paciente que sufre de una enfermedad crónica, pues los pensamientos mórbidos se encuentran sutilmente grabados en sus células cerebrales, así como el mal hábito de la conciencia de enfermedad, suele requerir de un largo tiempo para desarrollarse. Se necesita también de un cierto tiempo para que el buen hábito de a conciencia de la salud se restablezca. Si afirmáis, por ejemplo, estoy sano, más simultáneamente pensáis en lo más hondo de vuestras mentes, que dicha afirmación es inefectiva, el resultado será semejante al que se obtendría si se ingiriese una potente droga, tomando al mismo tiempo otro fármaco que contrarreste los efectos de la primera. Al igual que con el uso de cualquier medicamento cuando se emplea el pensamiento con el objeto de obtener una curación, debe tomarse la precaución de no neutralizar los pensamientos curativos mediante pensamientos negativos. Para que un pensamiento pueda operar activamente en forma exitosa, deberá estar imbuido de una fuerza de voluntad tal que sea capaz de resistir la oposición de los pensamientos contrarios. El poder de las afirmaciones yace en la verdad. Para que puedan ser efectivos, los pensamientos deben ser comprendidos y aplicados en forma correcta, al penetrar por vez primera en la mente humana. Las ideas suelen hacerlo en forma cruda, sin sufrir digestión alguna. Para ser asimilados requieren pues una profunda reflexión. Un pensamiento desprovisto de convicción espiritual carece de todo valor. Es por esto que quienes aplican las afirmaciones sin comprender la verdad en la cual se basan. Esto es la indisoluble unión entre el hombre y Dios obtienen resultados muy pobres, de allí que se lamenten de la carencia de poder curativo de los pensamientos. 3. Curación física, mental y espiritual. En su aspecto mortal, el hombre está dotado de una naturaleza triple y anhela la liberación de todas las formas de sufrimiento. Esto es 1. La curación de las enfermedades corporales. 2. La curación de las enfermedades de la mente, enfermedades psicológicas tales como el temor, la ira, los malos hábitos, la conciencia del fracaso, la carencia de confianza y de iniciativa, etc. 3. La curación de las enfermedades del espíritu, tales como la indiferencia, la carencia de un propósito en la vida, el dogmatismo y la soberbia intelectual, el escepticismo, el satisfacerse con el aspecto material de la existencia y la ignorancia tanto de las leyes de la vida como de la divinidad del hombre. Es de fundamental importancia el asignar igual valor a la prevención y a la curación de estos tres tipos de enfermedades simultáneamente. La mayoría de los hombres fija su atención en la curación de los problemas físicos exclusivamente debido a que estos son los más tangibles y obvios, mas las gentes no se percatan del hecho de que las verdaderas causas de todas las aflicciones humanas yacen en las perturbaciones mentales tales como la ansiedad, el egoísmo, etc. y en la ceguera espiritual que impide percibir el divino significado de la vida. Una vez que un hombre ha destruido en sí las bacterias mentales de la intolerancia, la ira y el temor y ha liberado su alma del poder de la ignorancia, es muy poco probable que sufra de enfermedades físicas o de privaciones materiales. ¿Cómo prevenir las enfermedades físicas? La obediencia a las leyes físicas de Dios constituye el mejor método para prevenir toda enfermedad corporal. evitar evitar los excesos en la alimentación. Una gran mayoría de personas muere a causa de su propia gula y de su ignorancia con respecto a los hábitos dietéticos correctos. Obedeced las divinas leyes de higiene. La práctica de la higiene de la pureza mental es superior a la higiene física, mas no por ello debe despreciarse la importancia de esta última. No viváis sin embargo conforme a reglas de higiene tan rígidas que la menor desviación de ella os perturbe. Prevenid el desgaste físico mediante el dominio del método apropiado para conservar la energía física y para proveer al cuerpo de una inagotable cantidad de energía vital a través de la práctica de los ejercicios de Self Realization Fellowship institución fundada sin fines de lucro en 1920 por Paramahansa Yogananda con el propósito de difundir el Kriya Yoga una técnica científica definida para obtener una experiencia personal y directa con Dios Prevenir el endurecimiento de las arterias por medio de la dieta adecuada Evidad someter al corazón a un trabajo exclusivo El temor y la ira fatigan este órgano tanto a través de la práctica del método de Self Realization Fellowship como del cultivo de la serenidad mental brindarle al corazón el reposo necesario Si estimamos que la cantidad de sangre expulsada en cada contracción de los ventrículos del corazón suma alrededor de 115 mililitros este órgano movería un peso equivalente a 8 kilogramos de sangre en un minuto Así pues en el lapso de un día el corazón impulsaría aproximadamente 12 toneladas de sangre y en un año este valor ascendería a 4 mil toneladas Estas cifras demuestran el enorme trabajo desarrollado por el corazón Generalmente se considera que el corazón reposa entre cada contracción durante el periodo diastólico o de expansión con lo cual recibiría cada 24 horas un descanso total de 9 horas Este periodo diastólico sin embargo no corresponde a un verdadero reposo sino que constituye simplemente una etapa de preparación para el movimiento sistólico siguiente Las vibraciones provocadas por la contracción de los ventrículos reverberan a través de los tejidos cardíacos durante su relajación y por lo tanto el corazón nunca se encuentra realmente en reposo estando estando músculo cardíaco sometido día y noche a un continuo desgaste de energía naturalmente tiende a extenuarse por consiguiente sería de considerable valor para el mantenimiento de la salud el depararle a este músculo un reposo adecuado el control consciente del sueño el aprender a dormir y a despertar a voluntad constituyen parte del entrenamiento yoga una de cuyas fases capacita al hombre para regular los latidos cardíacos cuando se es capaz de controlar conscientemente el palpitar del corazón se ha alcanzado el dominio sobre la muerte tanto el descanso físico como la renovación de la energía producidos durante el sueño normal constituyen sólo un pálido reflejo de la maravillosa calma y fortaleza obtenidas a través del sueño consciente en el cual incluso el corazón reposa dijo san pablo corintios 15 31 por la gloria que en orden a vosotros tengo en cristo jesús nuestro señor cada día muero esto es la santa paz que acompaña a la conciencia del cristo descansa o detiene el corazón numerosos son los pasajes bíblicos que revelan el hecho de que los antiguos profetas dominaban el arte del reposo cardíaco ya fuese a través de la meditación científica o de la total entrega espiritual a dios en el año 1837 cierto conocido fakir hindú llamado satu haridas fue sepultado bajo tierra por orden de ranjit zinc marahade punjab como parte de un experimento rigurosamente controlado bajo constante vigilancia este hombre permaneció enterrado durante 40 días en el interior de una cavidad completamente amurallada al cabo de dicho plazo su cuerpo fue desenterrado ante la presencia de numerosos dignatarios de la corte además de algunos caballeros ingleses entre quienes se contaba con el coronel sir c.m. watt de londres satu aridas reasumió la respiración y se reintegró a la vida normal con ocasión de un experimento anterior dirigido por el rajá Dijan Zeyn en Hamu Cachemira Salyun Haridas permaneció sepultado durante cuatro meses este hombre había dominado el arte tanto de controlar como de hacer descansar el corazón ¿Cómo prevenir las enfermedades mentales? Cultivar la paz y la confianza en Dios liberad vuestras mentes de todo pensamiento perturbador colmándolas de amor y de dicha tomad conciencia de la superioridad de la curación de tipo mental sobre la terapia física desechad los malos hábitos bajo cuyo influjo vuestras vidas se vuelven miserables ¿Cómo prevenir las enfermedades espirituales? Es posible hacer que nuestras mentes se vuelvan cada vez más espirituales mediante el método de liberarnos de todo concepto de mortalidad y de mutabilidad conceptos que limitan nuestro ser el cuerpo no es sino vibración materializada y debería ser reconocido como tal la conciencia de la enfermedad de la decadencia y de la muerte puede ser desalojada por medio de la comprensión científica tanto de las profundas leyes que unifican la materia y el espíritu como de la calidad ilusoria de la manifestación del espíritu en forma de materia de lo infinito en forma finita creed firmemente que habéis sido creados a imagen del padre y que por lo tanto sois inmortales y perfectos la ciencia ha comprobado que incluso la más ínfima partícula de materia o la más mínima onda de energía son indestructibles el alma o la esencia espiritual del hombre es también indestructible la materia sufre cambios el alma sufre experiencias cambiantes a los cambios radicales se les denomina muerte más la muerte el cambio de la forma física no altera ni destruye la esencia espiritual numerosos son los métodos de concentración y de meditación que se suelen enseñar más los métodos de self realization fellowship son los más efectivos aplicad en vuestras vidas diarias la paz y el equilibrio que experimentáis durante la práctica de la concentración y de la meditación conservad vuestra ecuanimidad incluso en medio de circunstancias difíciles no no dejéis avasallar por emociones violentas aún frente a los acontecimientos más adversos erguíos imperturbables evaluación de los métodos terapéuticos generalmente se considera que la enfermedad es producida por causas externas materiales pocos tienen conciencia de que la causa del proceso yace en la inactividad de la energía vital interna cuando los vehículos celulares o tisulares de la energía vital se encuentran seriamente lesionados dicha energía se retira de la región afectada dando origen al fenómeno de la perturbación tanto las drogas como los masajes y la estimulación eléctrica actúan sobre las células meramente como activantes ayudando a inducir a la energía vital y a reintegrarse a su obra de manutención y reparación no deberíamos ser extremistas en ningún sentido sino adoptar cualquier método terapéutico que consideremos conveniente de acuerdo a nuestras convicciones individuales tanto las drogas como el alimento poseen una acción química definida sobre la sangre y sobre los tejidos puesto que hacemos uso de los alimentos para mantenernos porque habríamos de despreciar los efectos de los medicamentos o de otros medios terapéutico físicos sobre nuestro cuerpo mientras la conciencia de la materia impere en el hombre los métodos físicos de curación serán siempre útiles aun cuando adolezcan delimitaciones debido al hecho de que son aplicados desde el exterior los mejores métodos son aquellos que ayudan a la energía vital a reasumir sus actividades terapéuticas internas las drogas pueden ayudar químicamente a través de su acción sobre la sangre y los tejidos la aplicación de métodos de estimulación eléctrica también pueden ser de utilidad más ni los medicamentos ni la electricidad son capaces de sanar por sí solos una enfermedad todo lo que pueden hacer es estimular o inducir a la energía vital a retornar a la región enferma que ha abandonado si no es posible manejar la acción de la energía vital en forma directa es conveniente prescindir de todo agente terapéutico externo sea éste una droga o la aplicación de la electricidad o de cualquier otro instrumento intermediario aplicación de las leyes divinas en el plano material los ungüentos pueden ser de utilidad en el tratamiento de las escoriaciones el prurito las heridas superficiales etcétera asimismo si os habéis fracturado una pierna o un brazo no es necesario darle a la energía vital el trabajo de reacomodar los huesos desplazados puesto que un traumatólogo hijo de dios capaz de servir como instrumento de él puede tratar la fractura por medio del empleo de su peripecia y de su conocimiento de las leyes de dios aplicadas al mundo material si mediante el poder mental sois capaces de sanar instantáneamente vuestros huesos quebrados hacedlo así mas si carecéis de dicho poder sería insensato que aguardéis hasta adquirirlo para sanaros podemos ayudar o remover o aliviar la congestión de los nervios o de las vértebras por medio del ayuno los masajes los tratamientos osteopáticos y reumatológicos las posturas del yoga etc facilitando así el libre flujo de la energía vital como adquirir poder sobre la energía vital la curación mental es superior a todos los métodos de curación física porque la voluntad la imaginación la fe y la razón constituyen estados de conciencia que actúan en forma efectiva directamente desde el interior ellas aportan el poder motivador que estimula y dirige a la energía vital induciéndola a desarrollar cualquier tarea específica tanto la autosugestión como el uso de diversos tipos de afirmaciones son de utilidad en la estimulación de la energía vital más no son siempre eficaces esto último se debe al hecho de que quienes practican estos métodos suelen frecuentemente aplicarlos en forma exclusiva mental sin manejar conscientemente la energía vital y por tanto sin establecer conexión fisiológica alguna entre mente y materia cuando se combinan las técnicas psicofisiológicas con el poder de la voluntad la fe y la razón controlando y dirigiendo la energía vital en tal forma que se contacte con el estado supraconsciente la curación es segura en este bienaventurado estado de la realidad comprendemos la indisoluble unidad existente entre la materia y el espíritu superando así todo estado de perturbación las enseñanzas de self realization fellowship aportan el modus operandi para adiestrar la voluntad en forma que sea capaz de dirigir a cualquier región del cuerpo la corriente de la energía vital que vibra efectivamente en él a través de la aplicación de este método es posible percibir en forma definida el flujo interno de la fuerza cósmica vibratoria 4 la naturaleza de la creación la materia no existe tal cual la concebimos habitualmente mas si existe en la forma de una ilusión cósmica y para disipar esta ilusión se requiere de un método definido así como es imposible sanar a un hombre adicto a los estupefacientes en un solo instante así también la conciencia material que domina al hombre a través de la ley de la ilusión no puede ser superada sino por medio del aprendizaje y la aplicación de la ley opuesta es decir la ley de la verdad a través de una serie de procesos de condensación el espíritu se transformó en materia de aquí que la materia proceda del espíritu y no pueda por lo tanto diferir de su origen la materia es una expresión parcial del espíritu en la cual lo infinito se manifiesta como finito lo ilimitado como limitado más puesto que la materia no es sino una manifestación ilusoria del espíritu esta no existe per se conciencia y materia al comienzo de la creación el espíritu inmanifestado hasta entonces se proyectó en la forma de dos naturalezas diferentes conciencia y materia estas son las dos expresiones vibratorias del único espíritu trascendental siendo la conciencia una vibración más sutil y la materia una vibración más burda de él la conciencia es la vibración del aspecto subjetivo del espíritu y la materia es la vibración de su aspecto objetivo el espíritu como conciencia cósmica es potencialmente inmanente en la materia vibratoria objetiva y en su aspecto subjetivo se manifiesta como la conciencia presente en todas las formas creadas alcanzando su máxima expresión en la mente humana y en las innumerables ramificaciones de los procesos reflexivos emotivos volitivos e imaginativos de ésta la diferencia entre espíritu y materia yace en la realidad de las vibraciones de ambos es decir se trata de una diferencia de grado más no de especie el siguiente ejemplo ilustrará mejor este hecho aun cuando todas las vibraciones son cualitativamente semejantes al oído humano solo es capaz de percibir las vibraciones más burdas aquellas que oscilan entre los límites de 16 y 20 mil ciclos por segundo vibraciones de menos de 16 y más de 20 mil ciclos por segundo son generalmente inaudibles no existe ninguna diferencia esencial entre las vibraciones audibles e inaudibles aun cuando si existe una diferencia relativa de grado entre ellas a través del poder de maya la ilusión cósmica el creador ha hecho que las manifestaciones materiales se presenten tan claramente diferenciadas e individualizadas ante la mente humana que ésta no las asocia en forma alguna con el espíritu el pensamiento la vibración más sutil contenida en la burda vibración del cuerpo físico se encuentra la vibración más sutil de la corriente cósmica la energía vital e inundación tanto el cuerpo como la energía vital misma se encuentra la vibración todavía más refinada de la conciencia las vibraciones de la conciencia son tan sutiles que no es posible detectarlas mediante instrumento físico alguno sólo la conciencia puede aprender a la conciencia los seres humanos captan las miriadas de vibraciones emitidas por las conciencias de otros seres humanos expresadas a través de palabras acciones miradas gestos silencios actitudes etc todo hombre lleva estampada en sí la marca vibratoria de su propio estado de conciencia y emite una influencia característica tanto sobre las personas como los objetos así por ejemplo una habitación en la que mora un hombre determinado se encuentra impregnada de las vibraciones de sus pensamientos toda persona dotada de un cierto grado de sensibilidad será capaz de percibir nítidamente dichas vibraciones el ego humano o su sentido de yoidad la distorsionada imagen mortal del alma inmortal aprende la conciencia en forma directa y la materia el cuerpo humano y todas las demás formas de la creación en forma indirecta a través de procesos mentales y de percepciones sensoriales el ego está pues siempre consciente de su propia conciencia mas no lo está de la materia ni siquiera del cuerpo en que él mismo habita sino cuando fija su atención en ella de allí que un hombre que se encuentra profundamente concentrado en un determinado tema esté consciente de su mente mas no así de su cuerpo cuerpo y conciencia creados por el hombre en el estado onírico todas las experiencias producidas en el estado de vigilia de un hombre pueden ser reproducidas en el estado onírico de su conciencia sumido en este estado el hombre puede soñar que camina alegremente por un hermoso jardín y de pronto se encuentra ante el cadáver de un amigo entonces sufre llora le duele la cabeza y su corazón palpita angustiosamente o tal vez se presente súbitamente una tempestad en su sueño y se sienta entonces mojado y frío mas apenas despierte el protagonista de los sueños reirá de todas sus experiencias oníricas existe alguna diferencia entre las experiencias de un hombre en el estado onírico y sus experiencias en el estado vigil durante su sueño este individuo ha experimentado la materia manifestada en su propio cuerpo en el de su amigo en el jardín etc y la conciencia manifestada en sus sentimientos de gozo y de dolor así pues ambas conciencias la de la materia y la de la conciencia misma están presentes tanto cuando el hombre sueña como cuando está despierto el hombre es capaz de crear materia y conciencia en un ilusorio mundo onírico no debería pues serle difícil comprender el hecho de que el espíritu haciendo uso del poder de maya haya creado para el hombre el mundo onírico de la vida una existencia consciente que es en esencia tan irreal tan efímera y cambiante como lo son las experiencias de los sueños maya o la ilusión cósmica el mundo de los fenómenos opera bajo el poder de maya la ley de la dualidad o de los estados opuestos y es por lo tanto un mundo irreal cuya existencia oculta la verdad de la unidad e inmutabilidad divinas el hombre sueña en su aspecto mortal con las dualidades y los contrastes con la vida y la muerte la salud y la enfermedad la felicidad y el dolor más cuando se despierta finaliza la conciencia del alma toda dualidad desaparece y se reconoce a sí mismo como el eterno y bienaventurado espíritu las necesidades de la humanidad extraviada para la desorientada humanidad tanto la ayuda médica como la ayuda mental son importantes es innegable la superioridad de la mente sobre el poder de los medios terapéuticos materiales más la acción de los alimentos las hierbas medicinales y las drogas aunque más limitada es también innegable al hacer uso de métodos mentales para obtener la salud no es necesario desdeñar totalmente los sistemas físicos de curación ya que estos últimos son el resultado de la investigación de las leyes físicas de dios mientras exista en el hombre la conciencia material de su cuerpo éste no debería desdeñar totalmente el uso de las drogas curativas más tan pronto como su comprensión del origen inmaterial del cuerpo aumente en el grado suficiente su fe en el poder terapéutico de los medicamentos desaparecerá ya que comprenderá que toda enfermedad tiene raíz en su mente la sabiduría suprema terapia purificadora mi maestro Sri Yukteswar jamás afirmó que los medicamentos fuesen inútiles y sin embargo entrenó a sus discípulos en forma al que habiendo expandido sus conciencias cuando caían enfermos muchos de ellos empleaban exclusivamente el poder mental para sanarse el maestro solía afirmar la sabiduría constituye la suprema terapia purificadora existen individuos tanto en el occidente como en oriente que niegan en forma fanática la existencia de la materia aun cuando ellos mismos se encuentran todavía dominados por la conciencia corporal hasta el extremo de sentirse desfallecer cuando se ven privados de una sola de sus comidas habituales cuando nos encontramos en aquel estado de realización en el cual cuerpo y mente vida y muerte salud y enfermedad nos parecen fenómenos igualmente ilusorios solamente entonces nos es lícito afirmar que no creemos en la existencia de la materia conciencia humana y conciencia divina a través de maya y de su consecuencia la ignorancia del hombre con respecto a su propia alma la conciencia humana se encuentra aislada de la conciencia cósmica la mente humana está sujeta a los cambios y a las limitaciones más la conciencia cósmica está libre de toda restricción y jamás se compromete en las experiencias de la dualidad las experiencias de vida y muerte salud y enfermedad efímeros dolores y alegrías etc siempre impera en la mente divina una inmutable percepción de la felicidad suprema el proceso de liberación de la conciencia humana se desarrolla a través del entrenamiento por medio del estudio las afirmaciones la concentración y la meditación este entrenamiento nos enseña a retraer nuestra atención de las vibraciones del burdo cuerpo y de las incesantes fluctuaciones de los pensamientos y emociones capacitándonos para percibir las vibraciones más sutiles y estables de la energía vital y de los estados mentales superiores confiad en el divino poder que yace en vuestro interior las personas dotadas de una intensa conciencia material es decir quienes acostumbran identificar su ser con el cuerpo físico deben ser guiadas paulatinamente a fin de que aprendan a depender cada vez menos de los medicamentos y de la ayuda externa en general y a confiar más y más en el divino poder que mora en su propio interior segunda parte método y práctica 5 técnica de las afirmaciones reglas preliminares 1 sentarse enfrentando el norte o el este escójase una silla de respaldo recto desprovista de soportes para los brazos y cúbrase la silla con una manta de lana la lana sirve al propósito de aislar el cuerpo de las corrientes magnéticas de la tierra las cuales tienden a ligar a la mente a las percepciones materiales 2 ciérrense los ojos y concéntrese la atención en la región del bulbo raquidio en la parte posterior del cuello salvo que en las instrucciones específicas se indique otra cosa manténgase la espalda recta el pecho erguido pero relajado inhalase profundamente exhalando luego el aliento repítase esta operación tres veces tres relájese el cuerpo y manténgase inmóvil desalójense de la mente todos los pensamientos inquietos y retírese la atención de toda sensación corporal sea esta térmica auditiva etcétera cuatro no debe pensar en el tipo particular de curación que se necesita 5 deséchese toda ansiedad toda falta de confianza toda preocupación tómese conciencia en forma serena y confiada de que la divina ley opera efectivamente y es omnipotente se debe impedir que la duda o la desconfianza hagan presa de la mente la fe y la concentración permiten que la ley opere sin ningún obstáculo imprímase en la mente el pensamiento de que todos los estados corporales están sujetos al cambio y son curables y de que la sola idea de la existencia de una enfermedad crónica constituye una ilusión tiempo las afirmaciones deberían aplicarse en el momento de despertar en la mañana o durante el periodo de somnolencia que precede al sueño por la noche cuando se practican las afirmaciones en grupo las reuniones pueden efectuarse cualquier hora conveniente lugar en lo posible debe elegirse un sitio silencioso y tranquilo si no se puede y se reúnen en un local ruidoso deben ignorarse los ruidos y dedicar toda la atención a la devota práctica de las afirmaciones método antes de comenzar a practicar las afirmaciones debe limpiarse la mente de toda inquietud y de toda preocupación elíjase la afirmación que se necesita y repítasela en forma completa comenzando en voz alta y bajando progresivamente la voz mientras la repetición se hace a su vez más lenta hasta acabar en un murmullo entonces deberá continuarse repitiendo la afirmación en forma mental solamente sin mover los labios ni la lengua hasta que se sienta que se ha alcanzado una profunda e ininterrumpida concentración en este periodo no debe caerse en un estado de sopor sino que debe existir una profunda continuidad de pensamiento un pensamiento que fluye sin interrupción si se continúa con la afirmación mental ahondando aún más surgirá una sensación de paz y de dicha crecientes durante el estado de honda concentración nuestras afirmaciones mentales se sumergen en la corriente del subconsciente para retornar posteriormente a la esfera de la conciencia reforzadas con el poder de influir sobre la mente consciente a través de la ley del hábito en aquel periodo de la práctica en el cual se experimenta una creciente paz vuestras afirmaciones llegan aún más hondo penetrando en el reino de la supraconciencia desde dicho reino regresan a la conciencia dotadas esta vez de un poder ilimitado para influir sobre la mente consciente para satisfacer vuestros deseos no albergueis duda alguna y os será posible comprobar el milagro de esta fe científica durante las afirmaciones practicadas en forma colectiva para curar las enfermedades físicas o mentales de algún miembro del grupo o de otros procúrese cuidar de que tanto el tono de voz como la fuerza mental la concentración y el sentido de fe y de paz con que se repiten las afirmaciones sean todos igualmente uniformes dentro del grupo las mentes más débiles disminuyen la fuerza de las afirmaciones colectivas y pueden incluso desviar el flujo de poder de su destino la supraconciencia por ello es indispensable no efectuar movimiento alguno durante la práctica ni permitir que la mente se vuelva inquieta para alcanzar el éxito se requiere de la concentración de todos los miembros del grupo en las afirmaciones colectivas el director del grupo debería leer las afirmaciones en forma rítmica y el resto de la concurrencia repetirá sus palabras con el mismo ritmo y entonación afirmaciones inspiradas por el alma las afirmaciones que aparecen en el presente libro han sido saturadas por la inspiración del alma estas semillas de afirmaciones deberán ser sembradas en la tierra de la paz supraconsciente y regadas por la fe y la concentración vuestras las cuales crearán las vibraciones internas activas que promoverán la germinación de las semillas numerosos son los procesos involucrados entre la siembra de la semilla de la afirmación y la obtención de sus frutos a fin de que se produzcan los anhelados resultados todas las condiciones necesarias para su desarrollo deberán ser cumplidas la semilla de la afirmación debe ser una semilla en buen estado es decir debe estar libre de los defectos de la duda la inquietud y la falta de atención deberá sembrársela en la mente y en el corazón en forma concentrada serena y devota y deberá regársela con una repetición siempre fresca y profunda y con una fe ilimitada evítese siempre la repetición mecánica a esto se refiere el mandato bíblico no tomarás el nombre del señor tu dios en vano éxodo 27 las afirmaciones deben repetirse en forma libre intensa y sincera hasta que se alcance un poder tal que una orden mental una poderosa instancia interior baste para modificar las células corporales y para urgir al alma a operar milagros etapas del cántico mental recuérdese nuevamente que las afirmaciones deberían repetirse en alta voz con la entonación apropiada bajando luego el tono de la voz hasta acabar en un susurro pero recuérdese sobre todo que la práctica deberá hacerse con concentración y devoción en esta forma por medio de la propia convicción con respecto a la eficacia y la verdad de las afirmaciones los pensamientos contenidos en ellas son conducidos desde el sentido auditivo hasta el entendimiento de la mente consciente desde allí a la mente subconsciente o automática y desde ésta a la mente supraconsciente quienes crean serán curados por medio de la práctica de estas afirmaciones las cinco etapas a seguir en la repetición de las afirmaciones son repetición consciente en alta voz repetición en un susurro repetición mental repetición subconsciente y repetición supraconsciente om o amén el sonido cósmico la repetición subconsciente se vuelve ininterrumpida y automática cuando las profundas vibraciones internas de las afirmaciones se transforman en realización implantándose en las mentes conscientes subconsciente y supraconsciente entonces se ha llegado a la práctica de la afirmación supraconsciente el cantar supraconsciente consiste en mantener la tensión fija en forma ininterrumpida en la verdadera vibración cósmica om o amén y no en un sonido imaginario a medida que se pasa de una etapa a la otra en la práctica de las afirmaciones la actitud mental debería cambiar paralelamente interiorizándose y concentrándose cada vez más la meta consiste en que tanto la persona que practica la afirmación como el proceso de la práctica misma y la afirmación en sí lleguen a identificarse en una sola entidad indisoluble la mente debería alcanzar el más hondo estado de concentración en forma consciente sin sumirse en el sopor la divagación mental o la somnolencia estado en que la atención se encuentre tan intensamente focalizada que todo pensamiento se sumerja y se funda en un solo pensamiento central cual partículas de metal atraídas por un imán irresistible los tres centros fisiológicos durante las afirmaciones en las cuales se aplica fundamentalmente la voluntad deberá fijarse la atención en el punto medio entre las cejas cuando se aplican afirmaciones de tipo intelectual el centro de la concentración deberá ser el bulbo raquidio y en las afirmaciones de fervor la concentración deberá centrarse en el corazón según la ocasión el hombre suele fijar su mente en forma automática en alguna de estas regiones fisiológicas en los estados emocionales por ejemplo se suele percibir el centro cardíaco con exclusión de todo el resto del cuerpo por medio de la práctica de las afirmaciones se adquiere el poder de dirigir la atención en forma consciente a las fuentes vitales de la voluntad pensamiento y sentimiento la fe absoluta e inquebrantable en dios constituye el supremo método de curación instantánea y el más excelso y productivo de los deberes humanos consiste en realizar un constante esfuerzo por despertar una fe semejante el bulbo raquidio y el punto medio entre las dos cejas constituyen de hecho los polos positivo y negativo respectivamente de un solo centro de fuerza inteligente para para mahanzagi solía indicar a veces a los devotos que se concentrasen en el punto medio entre las cejas y en otras ocasiones les ordenaba concentrarse en el bulbo raquidio mas ambos centros constituyen en verdad uno solo por medio de su polaridad cuando en forma serena y concentrada se fija la mirada en el punto medio entre las cejas la corriente proveniente de ambos ojos se dirige primero hacia dicho punto y luego al bulbo raquidio entonces aparece en la frente al ojo único de luz astral el cual se refleja allí desde el bulbo raquidio 6 afirmaciones científicas para la curación al aplicar las afirmaciones contenidas en este libro tanto el devoto individualmente como el director de un grupo pueden leer la afirmación completa sin interrupción alguna o detenerse y repetir algunas frases del texto toda vez que lo deseen afirmaciones terapéuticas generales en cada altar del pensamiento de la voluntad del sentimiento moras tú moras tú tú eres todo sentimiento toda voluntad todo pensamiento eres tú quien les guía permíteles seguirte a ti permíteles seguirte permite que sean así como tú eres en el templo de la conciencia mía tu luz tu luz moraba y yo no la veía mas si la veo hoy día el templo está iluminado el templo está sano unificado soñando mientras dormía creía que el templo se había quebrado minado por el miedo la ansiedad y la ignorancia mías soñando mientras dormía creí que el templo se había quebrado tú me has despertado hoy tú me has despertado tu templo está sano hoy tu templo ha sanado anhelo adorarte a ti anhelo adorarte en la estrella en el corazón en la célula del cuerpo te amo a ti te amo juego contigo en el electrón anhelo adorarte en cuerpo estrella y constelación estás en todo te adoro en todo celestial voluntad divina convertida en mi voluntad humana en mí brilla en mí brilla brilla en mí tu voluntad brilla en mí tu voluntad yo desearé y decidiré obraré y me disciplinaré no guiado por el ego sino por ti sino por ti por ti trabajaré y ejerceré mi voluntad pero colma tú mi voluntad con tu propia voluntad con tu propia voluntad oh padre vuélvenos cual niños pequeños cual niños que son dueños de tu reino la perfección del amor tuyo está en nosotros como tú que eres perfecto como tú somos perfectos en cuerpo y mente somos sanos como lo eres tú como lo eres tú somos hijos tuyos hijos de la perfección tú estás en todo y doquiera estás tú allí está la perfección tú habitas en el altar de cada célula tú habitas todas las células de mi cuerpo y ellas están sanas y perfectas sanas y perfectas hazme sentir que tú estás en todas mis células en todas ellas hazme sentir que tú estás en cada una de mis células y en todas ellas en cada una de mis células y en todas ellas vida de mi propia vida tú eres sana y estás en todas partes tú estás en mi corazón y en mi cerebro en mis ojos y en mi rostro y en mis miembros tú estás en todas partes eres tú quien mueve mis pies ellos están sanos están sanos mis piernas y mis muslos están sanos están sanos pues tú moras en ellos tú sostienes mis muslos para que me yerga para que no caiga mis muslos están sanos pues tú estás en ellos pues tú estás en ellos tú estás en mi garganta tú brillas en mis mucosas y en mi abdomen habitas ellos están sanos pues tú estás en ellos tú titilas en mi columna dorsal está sana sana tú fluyes en mis nervios están sanos sanos tú flotas en mis venas y en mis arterias flotas están sanas sanas eres fuego en mi estómago fuego en mis intestinos están sanos sanos así como tú eres mío así soy yo tuyo tú eres perfecto tú eres mi ser eres mi ser tú eres mi cerebro resplandeciente y sano 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 libre fluya mi imaginación libre fluya mi imaginación estoy enfermo cuando así lo creo yo y cuando así lo creo sano estoy cada hora o cada momento en cuerpo y mente estoy sano y contento sano y contento soñé el sueño de la enfermedad pero me he despertado riendo al encontrarme todavía bañado en lágrimas en lágrimas de alegría y no de pesar al comprobar que había soñado el sueño de la enfermedad pues estoy sano en verdad estoy sano permíteme sentir tu amoroso latir tu amoroso latir tú eres mi padre y yo soy tu hijo caprichoso o sumiso yo soy tu hijo permíteme sentir tu saludable latir la sabiduría de tu voluntad permíteme sentir la sabiduría de tu voluntad afirmaciones breves padre perfecto tu luz fluye a través de cristo a través de los santos de todas las religiones a través de los maestros de la india y a través de mi propio ser tu divina luz está presente en todas las regiones de mi cuerpo estoy sano oh consciente energía cósmica tu vida es la vida mía tu espiritualizas y transformas en energía los alimentos sólidos líquidos y gaseosos con los cuales sustento mi cuerpo padre celestial las células de mi cuerpo están hechas de luz mis células corporales están hechas de ti puesto que tú eres perfecto ellas son perfectas puesto que tú eres salud ellas son sanas puesto que tú eres espíritu ellas son espíritu y puesto que tú eres la vida misma ellas son inmortales tu energía dadora de vida renueva y fortalece mi ser el poder terapéutico del espíritu fluye a través de todas las células de mi cuerpo estoy hecho de la única sustancia universal dios padre tú estás en mí estoy sano tu poder fluye a través de mí mi estómago está sano pues tú estás allí reconozco que mi enfermedad es el resultado de mis propias transgresiones a las leyes de la salud por medio de la dieta correcta del ejercicio y del recto pensar desalojaré de mí el mal realizado padre celestial tú estás presente en cada átomo en cada célula en cada corpúsculo en cada partícula de los nervios del cerebro de los tejidos puesto que estás en todas las partes de mi cuerpo yo estoy sano la perfecta salud divina inunda todos los oscuros recodos de mi enfermedad corporal su luz brilla en todas las células de mi cuerpo mis células están completamente sanas pues la perfección divina está en ellas afirmación para aplicar el poder del pensamiento concéntrese el pensamiento en la frente mientras se repite lo siguiente pienso y sé que mi vida fluye pienso y sé que mi vida fluye del cerebro mío a todo mi cuerpo fluye luminosas centellas atraviesan las entrañas de mis tejidos a través de la médula espinal por mi columna dorsal veloz se despeña en rocío y espuma la corriente vital todas las pequeñas células beben de ella sus diminutas bocas destellan todas las pequeñas células beben de ella sus diminutas bocas destellan afirmaciones breves padre celestial eres mío para siempre penero tu presencia en todo bien y contemplo tu bondad a través de las ventanas de todos los pensamientos nobles tu ilimitado y omnipotente poder terapéutico mora en mí oh padre manifiesta tu luz a través de la oscuridad de mi ignorancia doquiera tu luz bienhechora está presente allí mora la perfección así pues la perfección está en mí padre celestial tú eres todo sentimiento todo voluntad todo pensamiento guía tú mis sentimientos mi voluntad y mis pensamientos permíteles seguirte permíteles ser como eres tú mis sueños de perfección son los puentes que me conducen hacia el reino de las ideas puras diariamente buscaré la felicidad más y más en el interior de mi propia mente y cada vez la buscaré menos a través de los placeres materiales dios es el pastor de mis pensamientos inquietos él los guiará hasta su morada de paz purificaré mi mente mediante el pensamiento de que dios guía cada una de mis actividades para desarrollar un razonamiento bien dirigido para estimular la actividad mental y el razonamiento correcto aplíquense las siguientes sugerencias 1 leer buena literatura asimilando cuidadosamente su mensaje 2 si se lee durante una hora escríbase durante dos horas y reflexiones 3 esta es la proporción a observarse si se desea cultivar el poder de la razón 3 ocupar la mente en ideas enaltecedoras no se desperdicie tiempo en pensamientos negativos 4 adoptar el mejor plan de vida que se haya llegado a formular mediante el ejercicio de la razón 5 fortalecer el poder del raciocinio a través del estudio de las leyes de la mente descritas en las enseñanzas de self realization fellowship 6 la repetición de las afirmaciones contenidas en el presente libro si se lleva a cabo con verdadera fuerza espiritual desarrolla el poder de la mente psicólogos tanto antiguos como modernos han señalado que la innata inteligencia del hombre es susceptible de una infinita expansión 7 obedecer las leyes físicas morales y sociales tomando la norma de considerar dichas leyes como subordinadas a una ley espiritual superior el hombre se eleva gradualmente por encima de todas las leyes menores para ser guiado exclusivamente por la ley del espíritu afirmación para aplicar el poder de la voluntad concéntrese la voluntad simultáneamente en la región del bulbo raquidio y en el punto medio entre las cejas mientras se repite lo siguiente primero en altavoz y luego en forma cada vez más suave hasta acabar en un murmullo que la energía vital llene mi cuerpo yo quiero con divina voluntad yo quiero que la energía vital revivifique a través de mis nervios y mis músculos todos con su hormigueante fuego vibrante que revivifique quiero mis miembros y mis tejidos todos con su ardiente poder regocijante en mis glándulas y sistema circulatorio fluir te ordeno a mi mandato soberano a mi mandato soberano arder te ordeno arder te ordeno a mi mandato soberano afirmaciones para desarrollar la sabiduría concentrarse en la región ubicada debajo de la bóveda craneana sintiendo allí la presencia del cerebro he aquí que en las alcobas de la sabiduría vagan tus pies tú eres la razón en mi ser el poder de mi razón oh he aquí que vagan en mí tus pies despertando cada célula diminuta que en mi cerebro dormita invitándola a recibir a abrir la puerta a cuanto bien la mente y los sentidos aportan a recibir el conocimiento que tu ser aporta pensaré y razonaré para pensar importunarte a ti no necesito más guía tú mi razón cuando hierre guíala hacia la meta correcta oh padre celestial oh divina madre oh maestro mío oh amigo divino solo he venido y solo me voy solo contigo solo contigo solo contigo solo contigo tú construiste para mí una morada una morada de células vivientes para mí tuya es esta morada mía la edificó tu vida y por tu fortaleza fue creada perfecta es tu morada tu morada es perfecta soy tu hijo eres mi padre ambos moramos en un mismo templo ambos moramos en este templo de carne en este templo de carne tú estás siempre aquí contigo en mi altar palpitante me separé de ti distante con la oscuridad jugué me separé de ti y distante con el error jugué cual hijo rebelde el hogar abandoné más rodeado de sombras he regresado rodeado de sombras y marcado con el lodo de la materia he regresado tú estás aquí y no puedo ver nada tu morada es perfecta y no veo nada estoy ciego tu luz está aquí pero por culpa mía no veo nada o mía es la culpa de no ver nada tras la cortina sombría se asoma tu luz se asoma juntas oscuridad y luz no pueden permanecer no pueden juntas ignorancia y sabiduría no pueden permanecer no pueden arroja o arroja de la morada mía la noche sombría mi noche sombría las células de mi cuerpo de luz están hechas las células de mi cuerpo de ti están hechas porque tú eres perfecto son perfectas porque tú eres espíritu son espíritu porque tú eres eterno son inmortales afirmaciones breves padre celestial tu vida cósmica y yo somos uno tú eres el océano y yo soy la ola somos uno exijo mi divina herencia sabiendo intuitivamente que todo poder y toda sabiduría existen en mi alma en forma innata dios está en mi interior y a mi alrededor protegiéndome así pues desecharé de mí todo temor ya que éste cierra las puertas a la luz de la guía del señor dios es el ser interior del hombre la única vida del universo entero estoy sumergido en la luz eterna ella satura cada partícula de mi ser vivo en esa luz el espíritu divino me colma por dentro y por fuera dios mora en lo más recóndito de mi razón guiándome hacia la meta correcta hoy y todos los días concentro todo mi poder y toda mi habilidad para ser capaz de expresar la divina voluntad hoy día el perfecto equilibrio y la perfecta paz son míos hoy leyes subconscientes conscientes y supraconscientes para alcanzar el éxito material el éxito se alcanza a través de la obediencia a las leyes divinas y a las leyes materiales tanto el éxito material como el espiritual son importantes pero el éxito material consiste solamente en disponer de lo indispensable para satisfacer las necesidades de la vida la ambición de hacer fortuna debería incluir en sí el deseo de ayudar a otros adquirir todo el dinero que seáis capaces en vuestros esfuerzos por mejorar en alguna forma vuestra comunidad vuestro país o vuestro mundo más jamás procuréis una ganancia económica a través de acciones que se opongan a los intereses de la humanidad existen leyes subconscientes conscientes y supraconscientes para alcanzar el éxito en el plano material así como también para superar toda actitud mental de fracaso al repetir afirmaciones en forma intensa y concentrada tanto apenas se despierta en la mañana como inmediatamente antes de dormirse se está aplicando la ley subconsciente del éxito toda vez que deseéis conquistar una meta correcta desechad toda duda toda idea de fracaso confiad en que como hijos de dios tenéis acceso a todo lo que le pertenece al señor tanto la ignorancia de esta ley como la falta de fe en ella han privado al hombre de su herencia inmortal para poder hacer uso de los recursos de la divina providencia debéis destruir las semillas subconscientes de vuestros pensamientos cerrados mediante la constante repetición de afirmaciones impregnadas de una confianza infinita para poner en operación la ley consciente del éxito se debe planear y actuar en forma inteligente sintiendo en todo momento que es dios quien os está ayudando tanto en la elaboración de vuestros planes como en vuestros continuos y laboriosos esfuerzos la ley supraconsciente del éxito se pone en operación a través de las oraciones y mediante la comprensión de la verdad la omnipotencia de dios no se trata de que interrumpáis vuestros esfuerzos conscientes más no dependáis exclusivamente de vuestras propias habilidades naturales sino que pedid además la ayuda divina en todo lo que emprendáis cuando se combinan estos dos métodos conscientes subconscientes y supraconscientes el éxito es seguro no importa cuántas veces hayáis fracasado tratad una vez más afirmación para el éxito material tú eres mi padre pleno de éxito y pleno de gozo yo soy tu hijo pleno de éxito y pleno de gozo todas las riquezas de esta tierra todas las riquezas del universo te pertenecen son tuyas yo soy tu hijo las riquezas de la tierra y del universo me pertenecen son mías me pertenecen son mías cultivaba pensamientos de pobreza y equivocadamente creía que era pobre y pobremente vivía más he regresado a mi hogar hoy día y tu conciencia me ha colmado de fortuna y de riqueza tengo éxito tengo riquezas tú eres mi tesoro y soy rico rico tú eres todo todo tú eres mío todo lo poseo todo soy afortunado soy rico todo lo poseo todo lo poseo todo todo tal cual lo posees todo tú tal como tú todo lo poseo todo tú eres mi riqueza y lo poseo todo afirmaciones breves sé que el poder de dios es ilimitado puesto que he sido hecho a su imagen yo también estoy dotado de la fuerza para vencer todos los obstáculos mío es el poder creador del espíritu la inteligencia infinita me guía y resolverá todo problema siempre seré rico pues tengo acceso a la providencia cósmica avanzaré con fe perfecta confiando en el poder del bien omnipresente el cual me otorgará cuanto necesite en el momento en que lo necesite el sol de la prosperidad divina irrumpe a través del oscuro cielo de mis limitaciones soy hijo de dios todo cuanto es suyo es mío para desvanecer la ignorancia espiritual el éxito espiritual yace en la capacidad para sintonizarse o ponerse en armonía consciente con la mente cósmica así como también en la habilidad para conservar la serenidad y el equilibrio en toda circunstancia incluso ante hechos irreparables tales como el deceso de los seres queridos u otras pérdidas semejantes no deberíais apesadumbraros cuando la ley de la naturaleza os separa de aquellos a quienes amáis sino que más bien deberíais agradecer humildemente a dios el haberos deparado durante algún tiempo el privilegio de amar atender y cuidar a uno de sus hijos para alcanzar el éxito espiritual debemos comprender los misterios de la vida y afrontar alegre y valerosamente todas las circunstancias conscientes de que los acontecimientos se desenvuelven de acuerdo a un hermoso plan divino el conocimiento constituye la única vía para sanar el mal de la ignorancia afirmación para el éxito espiritual tú eres sabiduría tú conoces en verdad el origen y el fin de todo yo soy tu hijo y deseo conocer el verdadero misterio de la vida el verdadero y gozoso fin de la vida tu sabiduría que mora en mí habrá de enseñarme todo cuanto te es conocido a ti todo cuanto te es conocido a ti afirmaciones breves padre padre celestial mi voz fue creada para cantar tu gloria mi corazón fue creado para responder a tu llamado mi alma fue creada como un canal a través del cual fluyes tu amor inconstantemente hacia todas las almas sedientas el poder de tu amor crucifica todos mis pensamientos de duda y de temor me elevaré así triunfalmente sobre la muerte y ascenderé hasta ti en las alas de la luz desechando de mí todo fardo mental me relajo y permito que dios exprese a través de mí su perfecto amor su perfecta sabiduría su perfecta serenidad mi padre celestial es amor y yo he sido hecho a imagen suya soy la esfera del amor en la cual brillan todos los planetas todas las estrellas todos los seres la creación entera soy el amor que anega todo el universo al irradiar amor y buena voluntad hacia otros abriré la vía para que el amor de dios venga a mí el amor divino es el imán que atrae hacia mí todo bien sólo mediante los poderes que dios me presta me es posible desempeñar mis deberes mi deseo mayor es pues complacer al señor dios y sólo él constituye el supremo amor de mi corazón la suprema aspiración de mi alma la suprema meta de mi voluntad y de mi corazón afirmación para el éxito psicológico soy valiente soy fuerte a través de mi ser fluye el aroma de pensamientos exitosos fluye a través de mí soy reposado y calmado dulce y generoso soy amor y simpatía soy magnético y encantador todos me complacen desvanezco todo pesar todo temor no tengo enemigos soy amigo de todos no poseo hábitos fijos hábitos de comportamiento hábitos de alimentación y de pensamiento soy libre libre te ordeno oh atención que te dediques que practiques la concentración en todo trabajo mío en toda acción soy capaz de hacerlo todo cuando así lo creo cuando así lo creo soy capaz de todo en iglesias y templos en plena oración contra mí se erguirán mis pensamientos errantes y a mi mente impedían llegar hasta ti y a mi mente impedían llegar hasta ti enséñame a ser dueño una vez más o nuevamente enséñame a ser dueño de mi cerebro y de mi mente y pueda así ofrecértelos a ti en la oración en el éxtasis en la meditación y en el ensueño te veneraré a ti en meditación y soledad sentiré tu energía fluir en mis manos en la actividad si la pereza me aleja de ti habré de encontrarte en la actividad métodos combinados aún cuando la superioridad de los métodos mentales sobre los métodos físicos de curación es innegable se incluyen en el presente libro algunos ejercicios físicos para beneficio de quienes deseen combinar ambos métodos ejercicios para mejorar la vista concentrarse con los ojos cerrados en la región del bulbo raquidio y sentir que el poder de la vista presente en los ojos fluye a través del nervio óptico hasta la retina concentrarse durante un minuto en la retina y luego abrir y cerrar los ojos algunas veces girar las órbitas oculares hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha luego mover los ojos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda fijar la mirada en el punto medio entre las cejas imaginando el flujo de la energía vital que se dirige desde el bulbo raquidio hasta los ojos transformando estos últimos en dos focos de luz este ejercicio produce beneficios tanto físicos como mentales afirmaciones para los ojos os comando oh rayos celestes que os deslicéis a través de mis nervios ópticos y me mostréis y me mostréis de verdad que en ellos mora la luz de la divinidad la luz de la divinidad a través de mis ojos se asoma se asoma a través de mis ojos perfectos y sanos son mis ojos mi único ojo superior y mis dos ojos físicos mis tres ojos oh mis tres ojos cuánta luz invisible fluye a través de vosotros cuánta luz invisible fluye a través de vosotros no lloréis ya más no lloréis más mis ojos de loto no hiera ya más vuestros pétalos la tempestad venid venid ahora y cual cisnes bogat en el dulce lago de la paz en la aurora de la sabiduría a través de las jubilosas aguas de la infinita alegría a través del pasado presente y futuro la luz la luz que es tuya en mi ser destelle y fluya os comando ojos del cuerpo mío en un solo ojo único convertíos en un solo ojo único convertíos ojo que lo vea todo y todo lo conozca que haga que mi cuerpo resplandezca que mi mente resplandezca que mi alma resplandezca ejercicios para el estómago de pie ante una silla inclinarse hacia adelante apoyándose en el asiento exhalar el aliento profundamente contrayendo simultáneamente el abdomen de modo que éste se retraiga acercándose al máximo a la columna dorsal a continuación inhalar empujando al mismo tiempo el abdomen hacia afuera tanto como sea posible repetir 12 veces los yoguis afirman que este ejercicio mejora las funciones digestivas tanto el peristaltismo intestinal como las secreciones digestivas ayudando a aliviar las perturbaciones gástricas ejercicio para los dientes con los ojos cerrados apretar los dientes superiores e inferiores del lado izquierdo relajar y apretar luego los dientes del lado derecho relajar y apretar a continuación los dientes frontales relajar y apretar a continuación todos los dientes simultáneamente cada posición debe mantenerse durante el lapso de uno o dos minutos fijando la concentración en la sensación de dientes apretados y representándose visualmente al mismo tiempo la energía vital que fluye a través de las raíces de los dientes vitalizándolos y desalojando de ellos toda perturbación el paraíso interior el cuerpo es un jardín provisto de los encantadores árboles de los sentidos los árboles de la vista el oído el gusto el olfato y el tacto dios o la divinidad presente en el hombre nos previene en contra del uso inmoderado de cualquiera de los frutos de los sentidos y especialmente contra el empleo equivocado de la manzana de la energía sexual situada en medio del jardín corporal la serpiente de la curiosidad perversa y la Eva o la emotiva naturaleza femenina ambos factores presentes en todos los seres humanos les inducen a desobedecer las órdenes divinas y es así como pierden los hombres la alegría del autocontrol siendo arrojados del edén de la pureza y de la bienaventuranza divinas la experiencia del sexo trae consigo el pecado o la hoja de parra esto es la conciencia de la vergüenza toda pareja conyugal que desee tener hijos debería concentrarse exclusivamente durante el acto sexual en el propósito creador de dicha relación la humanidad se evitaría numerosos sufrimientos si no buscase la comunión sexual como un fin en sí mismo métodos para el control sexual con una toalla mojada en agua fría frótense todas las aberturas del cuerpo así como también las manos pies axilas ombligo y parte posterior del cuello en la región del bulbo raquidio practíquese este método con regularidad cada noche antes de acostarse en momentos de excitación física respirar inhalando y exhalando profundamente de 6 a 15 veces y luego buscad rápidamente la compañía de otros a quienes respetéis personas dotadas de autocontrol afirmaciones de pureza a través de estambres y pistilos has creado tú las flores flores puras y a través de la unión de mis padres unión pura mi cuerpo has moldeado así como tú eres creador de todo bien así lo somos nosotros también enséñanos a crear sagradamente santamente ya sean nobles hijos o nobles ideas tú careces de sexo nosotros no tenemos sexo no tenemos sexo tú nos has creado en la pureza enséñanos a crear sagradamente ya sean nobles hijos o nobles ideas forjados a tu imagen a fin de conquistar las tentaciones desecharé todo mal de mis pensamientos retiraré mi mente de las regiones sensoriales presentes en la superficie de mi cuerpo las cuales dan nacimiento a los deseos mentales y buscaré en su lugar el gozo de la presencia de Dios en mi interior para curar malos hábitos los buenos hábitos son vuestros mejores amigos preservad su poder alimentándolos continuamente mediante buenas acciones los malos hábitos son vuestros peores enemigos os fuerzan a actuar en contra de vuestra propia voluntad a adoptar una conducta nociva deterioran vuestra vida física social moral mental y espiritual no continuéis alimentando vuestros malos hábitos con malas acciones dejadles morir de inanición la verdadera libertad consiste en la capacidad para seguir en toda acción el curso indicado por el discernimiento correcto y por la libre elección por ejemplo cometa aquello que sabéis os beneficiará y no necesariamente aquello a lo cual os habéis habituado tanto los buenos como los malos hábitos requieren de cierto tiempo para adquirir poder malos hábitos crónicos pueden ser reemplazados por buenos hábitos siempre que se cultiven estos últimos pacientemente desalojad de vosotros los malos hábitos mediante el cultivo de buenos hábitos en todos los aspectos de vuestras vidas como hijos de dios estáis libres de toda compulsión interior fortalecete en vosotros la conciencia de esta libertad afirmación de libertad tú habitas la ley más estás por encima de toda ley por encima de toda ley así como tú estás por encima de toda ley yo estoy por encima de toda ley oh vosotros soldados de los buenos hábitos desterrad de mí todo mal hábito desterrad de mí todo mal hábito soy libre libre soy no tengo hábitos no tengo hábitos haré siempre lo correcto siempre siempre lo correcto libre del poder del hábito soy libre libre soy no tengo hábitos no tengo hábitos afirmaciones breves padre celestial fortalece en mí la determinación para desechar los malos hábitos los cuales atraen vibraciones negativas y formar buenos hábitos que atraen vibraciones positivas la eterna vida de Dios fluye a través de mí soy inmortal bajo la ola de mi mente yace el océano de la conciencia cósmica padre celestial aquí donde tú me has colocado aquí debes tú venir a mí no existe película alguna de la vida que haya sido desarrollada por un solo actor o un suceso aislado mi papel en el escenario es importante pues sin mi participación el drama cósmico sería incompleto oraciones al padre celestial las siguientes oraciones encauzarán vuestros pensamientos hacia la fuente de todo bien el poder que yace detrás de toda afirmación Dios la oración debería emplearse no con objeto de mendigar mercedes temporales del señor sino con el fin de capacitar al hombre para exigir el divino tesoro que le pertenece y que en su ignorancia cree haber perdido puesto que la indeleble imagen de tu perfección mora en mí enséñame a borrar de mi ser todas las superficiales manchas en la ignorancia comprobando así que tú y yo somos uno enséñame oh espíritu a sanar mi cuerpo restableciéndolo de tu energía cósmica a sanar mi mente por medio de la concentración y de la alegría y a sanar mi alma mediante la intuición nacida de la meditación permite que tu reino interior se manifieste exteriormente padre celestial enséñame a recordarte en la pobreza y en la prosperidad en la enfermedad y en la salud en la ignorancia y en la sabiduría pueda yo abrir mis ojos cerrados por la incredulidad y contemplar tu luz luz que sana en un instante divino pastor rescata las ovejillas de mis pensamientos perdidas en el desierto de la inquietud y condúcelas al sagrado redil de tu paz amado dios pueda yo saber que tu invisible manto protector me rodea siempre ya sea en la dicha o en el dolor en la vida o en la muerte fin si te gustó este audiolibro te invito a suscribirte al canal gracias gracias no 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 ¡Gracias!